buenas tardes amigos silvestristas y amigos de youtube bueno hoy nos encontramos percheando los jirgueros de copia y sus mixtos mira los acabo de poner la percha y mira con las ganas que pues bueno el mixto está que se va a estrellar y el jirguero pues bueno ahí está dando sus pitaditas a ver si arranca a cantar y le escuchamos algo normalmente no suelo sacarlo porque contra menos los muevas y menos lo saque pues más aguantarán y no se irán que normalmente los mixtos de jirgueros y los jirgueros pues se suelen ir los remates y hace cositas feas y mira hoy me ha dado por sacarlo ayer saqué una percha de verdones copiados y hoy pues nada por sacar el mixto y los dos jirgueritos que tengo después de casi un mes o por ahí que no salen pues hoy les ha tocado después de casi un mes o por ahí que no salen tú mirad el mixto de la copla que acaba de hacer ahí con su terminación perfecta el jirguerillo de momento solo ha pegado un par de pitaditas no tiene muchas ganas de cantar ahora mismo ya os he comentado lleva mucho tiempo sin salir en la casa si suele cantar mucho pero lo que es aquí en la percha ahora mismo pues sus pitaditas y poco de más y sin embargo el mixto de jirguero pues mirad y sin embargo el mixto de jirguero es un par de pitaditas y descarga la y sin embargo el mixto de jirguero es un par de pitaditas y descarga la aquí esta percha la he puesto de dos un mixto y un jirguero en la próxima percha solo pondré un jirguero porque tengo tres nada más tengo dos jirgueros de copia y un mixto pues bueno en la próxima percha sacaré solo un jirguero y recogeré estos dos artistas y a ver si así en el jirguero estando solo pues le da por cantar un poco más que el que está ahora con el mixto porque ya sabemos que habiendo un pájaro más fuerte que otro pues normalmente pues el más débil se queda callado escuchando lo que dice el más fuerte mirad el mixto que desde que lo he puesto en la percha pues no para de tirar puntos tanto aleco como rematado y y me El perguerillo de momento nada, sigue callado, pues bueno, pues el mixto parece ser que sí, que tiene muchas ganas de cantar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En seis minutos que lleva en la percha, no le estoy contando los puntos ni nada de eso, pero al que entienda un poco, pues estará escuchándolo. Y chispa más o menos, habrá por encima los puntos que estás haciendo. Yo lo tengo como bueno, a ver si no se estropea y sigue como va, y bueno, mira el pájaro con la fuerza que ha salido a la percha. Es el perguerillo sin embargo, pues no, ahí está el tío callado. Mira, esa copla la ha dejado entimbrar, no la ha terminado. Pero bueno, lo importante es que no se vaya de remate, que es lo que suena feo en un pájaro, por lo demás. Hasta ahora, todo lo que está cantando, pues lo está diciendo derecho y bien. Mirad esa terminal entimbrada con su remate. Perfecta. Tiene otra terminal. Impresionante el pájaro, vamos. Después de todo el tiempo que lleva encerrado en el cajón, pues con la fuerza que ha salido animalito a la percha. Mira, ahí ahora parece ser que ha hecho doble remate. Después de haber tirado un montón de coplas al eco y con un solo remate, pues en esta se ha ido al doble remate. Se está empezando a subir y al empezarse a subir, pues eso es lo que le pasa a los pájaros de copia. Y en los remates, pues eso le falla mucho. Pero bueno, de momento todo lo que está diciendo, lo está diciendo bien. Excepto el doble chivo ese que ha tenido ahí, que es la Sionderlitz. Ya lleva casi 10 minutos, ya es hora de que lo quite antes de que se suba más. Y bueno, pues espero que os guste esta percha del mixto con el jirguero. Aunque el jirguero no se le haya escuchado nada, yo sé que canta casi igual que el mixto. Pero bueno, este viaje pues ha decidido de salir a tomar solito y no abrir la boca. Bueno pues chavales, espero que os guste. Un saludo y buenas tardes compañeros. Un saludo y buenas tardes compañeros.